qué pasa cracks como estáis aquí con mis amigos los plantígrados están aquí buscando su comida su coco último día en la ribera maya en esta bueno este break de luna de miel gracias a todos los que estáis ahí por el apoyo vídeo que ahora mismo me pilla con el barça ganando 0-1 gol de rafiña voy a intentar verlo porque cosas de la vida aquí el barça no acaba de cuajar el tema esto hay que trabajarlo más y amigos mexicanos aquí al madrid le da mucho pero al barça no le dan tanto en esta zona hay que curarse un poco más el tema amigos ahí dejo el mensajito que me lo están poniendo un poco complicado para ver el partido bueno gol de rafiña importantísimo para él la confianza se va construyendo así los cimientos son a base de zurdazos rafiña vamos ahí barça de momento ganando de momento el barça femenino que ha ganado 3-1 al madrid en la prórroga y con 10 y los golitos de mariona y ha marcado creo que es alma y la final contra la real sociedad femenino muy importante también a nivel confianza para las chicas y en tema rumores de fichajes ya sabéis que este no es un canal de noticias de fichajes que hablamos de las noticias que van pillando más cuerpo que muchas veces tienen mucha parte de rumorología somos conscientes yo creo que somos adultos ya para saber qué anzuelos picamos y cuál no me preguntan también por parejo me preguntan por grosso big de grosso billable comenta gerard romero que si frank que si es tras una reunión con chave hernández de lo que hay el trueque se produce se podría producir de una manera inmediata marcelo grosso big frank que sí hola en serio en serio marcelo grosso big podría recalar en el barça flipo me parece increíble e increíble en el buen sentido de la palabra es decir no me van a interpretar es que creo que el barça con frank que sí esperaba una cosa es cierto que tampoco le podemos pedir peras al olmo porque frank que sí es un jugador bastante tractor a la hora de moverse por la zona ancha es un jugador más bien 10 el que no es fino estilista en el tema técnico no es un constructor de juego pero bueno le hemos visto en italia cosas muy buenas lo que pasa que claro si no juegas en el barça y encima este tipo de juego que te somete a tal escáner de talento cada jugada evidentemente algunos salen retratados y frank que sí en los cuatro ratos que ha tenido pues obviamente no ha sido un jugador que marque diferencias ni mucho menos y la parroquia culé no perdona no perdona por tanto si me decís con la frialdad del momento y frank que sí que llegó a coste cero ya sabéis y se podría producir un trueque por marcelo brosovic donde hay que firmar no a mí me gustaría muchísimo que marcelo brosovic pudiera recalar en el barça por espíritu competitivo ahora mismo veo gol del villarreal gol del villarreal porque veo a los a los mapaches callados porque aquí hay bastante gente del madrid y ese que canta creo que era el del villarreal así que gol del villarreal en directo en directo se adelanta el villarreal en la cerámica 1-0 veremos cómo acaba el partido igual este vídeo luego lo ves dentro de cuatro horas y el madrid ha ganado de momento va ganando el barça en ceuta y va palmando el madrid en villarreal bien a mí barcelo brosovic me parecería una incorporación espectacular para lo que queda de temporada veremos si se podría alargar el tema yo lo tengo que ver con mis ojos y luego de parejo me preguntáis que podría estar interesado el barça que xavi lo querría en su equipo para el año que viene el de coslada localidad que está cerca de madrid en la comunidad madrid en un sitio muy industrial de mucho polígono industrial dani parejo 33 años canterano del real madrid ex del getafe al villarreal valencia jugador internacional también con españa alguna que otra vez siempre a la sombra de los grandes nombres no muy mediático esto también suele castigar en camparsa cuando no tienes mucho cartel te suelen meter la etiqueta de segundón ya inmediatamente dale parejo son grandes futbolistas es un gran jugador lo que claro a qué quieres jugar porque dani parejo tiene un gran timing a la hora del pase es un futbolista que entiende muy bien los tiempos a la hora de posicionarse tiene un buen toque de balón un buen desplazamiento de pelota pero es lo de siempre chicos lo de siempre para sentar a quien para hacer el rol de quién de quién ese es el tema porque yo con marcelo grossovic sí que veo más claro que puede sustituir a busquets ya que en lo posicional es correoso pero también si tiene que pegar pega marcelo grossovic es un tío que no se casa con nadie al privado competitivamente es un es un bulldog y con parejo yo ahí tengo más dudas es un jugador más blandito es un jugador de muchos menos metros que siempre el balón al pie que viven mucho mejor en doble pivote y lo vemos siempre acompañado de coquelán o en la anterior etapa lo veíamos acompañado por otros jugadores como el mismo sambo anguisa sambo anguisa perdón que ahora mismo está en el nápoli por ejemplo capú o capúe para los amigos también ahí vendiéndole un escudero a dani parejo yo creo que tengo alguna duda más marcelo grossovic también está acostumbrado a jugar en doble pivote pero ya en croacia en esa línea de tres con covas y con luca modric y con el mismo creo que podría convivir mejor y es mayor recuperador es decir creo que es un futbolista que en este caso para que me entendáis le puede venir mejor a frente de ello si vamos a esto frente se va a quedar tenemos todo esto claro y creo que podría venirle muy bien al neerlandés la figura de un marcelo grossovic mucho más que la de dani parejo creo que ahí el centro del campo sería un poco más lentito sobre todo a nivel agresivo y creo que el barça necesita jugar juntito cohesionado y cuando hay que levantar a alguien entendiendo bien cuando hay que ser intensos agresivos en esa presión media alta que está ejerciendo ahora mismo xavi y lo vemos contra el real de madrid que le funcionó muy bien no ir a morir directamente la presión arriba sino esperar unos metros más atrás dándole un pelín la iniciativa al equipo contrario y creo que un jugador como marcelo grossovic es de los que roban salen roban salen te pegan pam juegan fácil y es un jugador canchero canchero esto también necesita el barça jugador canchero jugador que tenga un poco de mala idea un poco de calle no lo que hablamos siempre la picardía esto también ayuda a ganar según qué partidos y estos según qué partidos dan torneos por ese motivo si me preguntáis a mí la opción de ali parejo o grossovic lo tengo claro grossovic siempre en el trueque con frank que sí pero lo tengo que ver con mis ojos lo tengo que ver con mis ojos bueno voy a seguir viendo el partido de momento el barça va ganando 0-1 en ceuta las chicas han ganado 3-1 al real madrid en la semifinal con 10 jugadores el barça ha ganado 3 a 1 en esa prórroga partido que sí que he visto y el real madrid va perdiendo ahora mismo 1-0 en villarreal sigue el balón de ícaro suscríbete dale al like y nos vemos muy pronto saluti goles chao